Soy hablante nativa de español. Tengo 30 años de experiencia hablando español. Bueno, menos años porque obviamente no hablaba cuando era bebé. Como soy hablante nativa de español, no digo ningún error. No me equivoco. Lo sé todo del español. Soy prácticamente una enciclopedia del español. No, no, no. Mira, no es así. Ser hablante nativo de español no significa que la persona hable un español perfecto y sin errores gramaticales. Hoy te voy a contar cuáles son los errores más comunes de los hispanohablantes. Si estás interesado, quédate conmigo. Les voy a contar una historia. Hace unos días subí a nuestro Instagram una historia. Escribí, no es necesario gritarle a los estudiantes. Después de subirla empecé a preguntarme, ¿es correcto eso? ¿gritarle a los estudiantes o es gritarles a los estudiantes? Estaba tan insegura de lo que había escrito que tuve que llamar a dos personas, también hablantes nativos de español. Las dos personas me dijeron que como yo lo había escrito, estaba bien. No es necesario gritarle a los estudiantes. Bueno, bueno, pero la verdad tenía una corazonada. Algo no estaba bien, pero no estaba segura. Así que decidí buscar. Tenía que saber si era cierto. Por fin encontré la respuesta. No era gritarle, era gritarles a los estudiantes. Pero ¿cómo? Toda mi vida había vivido engañada, llena de mentiras. Eso no era todo. Además, encontré que ese es un error muy frecuente tanto en España como en América. y además en Colombia es la incorrección gramatical más frecuente. Entonces ese es el primer error más común en los hispanohablantes. El uso de le, lo y la. Muchos hispanohablantes usan lo, la y le de manera incorrecta. Por ejemplo, utilizan le cuando deberían usar lo y la. O utilizan lo y la cuando deberían usar le. Hagamos una cosa. Voy a mostrarles dos opciones y ustedes deben escoger la que crean correcta. Si ustedes, mis estudiantes de español, no lo hacen bien, no se sientan tan mal porque muchos hispanohablantes también lo hacen y no lo notan. Escoge la opción correcta. Ayer llamé a Ana. Ayer la llamé. O ayer le llamé. La respuesta correcta es ayer la llamé. Ana es el objeto directo. Es la persona que recibe la acción directamente. Y por eso es correcto decir la llamé. A ver esta otra. Es importante hablarle a tus hijos. Es importante hablarles a tus hijos. Este ejemplo es similar a la oración que yo escribí en Instagram. La respuesta correcta es hablarles a tus hijos. Usar le o les depende del número de las personas. No eres solamente tú. La verdad es que ese es un tema bien difícil. Las equivocaciones ocurren a veces por nivel educativo, por regiones o simplemente porque es algo que se escucha frecuentemente y entonces nosotros también lo usamos así. Error frecuente número 2. Escoge la respuesta correcta. ¿Habían muchas personas? o ¿Había muchas personas? La respuesta correcta es había muchas personas. Y esta. ¿Hubo muchas fiestas? o ¿Hubieron muchas fiestas? La respuesta correcta es hubo muchas fiestas. Ese es el famoso verbo haber y cuando estamos hablando de existencia siempre usamos ese verbo en singular. Había 30 niños, hubo demasiadas ofertas, hay pocas personas. Error frecuente número 3. ¿Qué dijiste? o ¿Qué dijiste? La pregunta correcta es ¿Qué dijiste? El error común en ese caso es la conjugación de este verbo. Por alguna razón hay personas que dicen hiciste, comiste, dormiste, en fin. Pero esto no es correcto. Lo correcto es decir hiciste, dormiste, comiste. Error frecuente número 4. Por favor siéntense o por favor siéntense. Este error común es la instrucción para la persona ustedes. Hay personas que le agregan una n al final del verbo, pero esto no es correcto. Es mejor decir siéntense, escúchenme, espérenme, prepárense. Error frecuente número 5. ¿Pienso que es un lugar muy bonito o pienso de que es un lugar muy bonito? La respuesta correcta es pienso que es un lugar muy bonito. Y esta otra. ¿Estoy seguro que compré los tiquetes? o ¿Estoy seguro de que compré los tiquetes? La respuesta correcta es estoy seguro de que compré los tiquetes. Esto es algo frecuente también. Resulta que hay verbos que necesitan una preposición. La preposición DE. Y hay otros verbos que no la necesitan. Un truco que yo tengo cuando no estoy segura es hacer la pregunta. Por ejemplo, estoy segura. La pregunta sería ¿de qué estoy segura? Entonces la respuesta es estoy segura de que va a llover. El punto es, no seas tan duro contigo mismo cuando hables español. Es muy probable que te equivoques alguna vez. Pero eso no debe evitar que uses lo que sabes. Es cierto, hay mucha gente que critica, no con buenas intenciones, pero lo importante es tener en cuenta ese error y aprender para corregirlo y la próxima vez hablar mejor. Antes de terminar este video, quiero agradecer a nuestros suscriptores que nos ayudan a poner subtítulos en estos videos. Hay varios videos que tienen subtítulos en griego, en checo, en árabe y en inglés. Yo sé que esto toma tiempo y por eso muchas gracias. Nos están ayudando mucho cuando lo hacen. Bueno, y cuéntenme en los comentarios. ¿Han escuchado otros errores de hablantes nativos de español? ¿Cuáles son? Voy a seleccionar mi comentario favorito en los comentarios. Esto es todo por el video de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, si van a aprender un idioma, why not Spanish? Why not? ¡Chao!